Un excéntrico manjar. El chilacayote es un alimento que disfrutan con frecuencia en zonas cercanas al volcán y se trata de algo que pocos comerían en la urbe. Son hongos que han crecido dentro de una calabaza melón. Para que se reproduzca este hongo deben hacer un ritual muy específico que consiste en acudir a mediodía cuando el sol está en el cenit durante días que se consideran de luna nueva. El sol debe calentar el suelo para poder enterrar las calabazas y dejarlas por algún tiempo. Una vez que la tierra esté caliente agarramos un machete o algo cortante los partimos a la mitad, los ponemos boca abajo pero siempre y cuando la tierra esté lo más caliente que se pueda. Después que ha madurado alimentándose de la misma verdura se extrae con la mano y se lava como lo haría con una zanahoria hasta que no tiene tierra y puede prepararlo. Vienen lo que es las hierbas aromatizantes como es la hierbabuena, chile seco, sal, pimienta, ajo y cebolla. Y así lo llevamos a la mesa. Regularmente lo preparan en tamal o con un mole. Platillos que rara vez podría haber pero que tiene un sabor no tan desconocido para su paladar. El ayonanácatl más o menos le da un parecido, un sabor, una textura a lo que es el alacetas. Este es el ayonanácatl. En náhuatl significa, haciendo la traducción al español, hongo de calabaza mejor conocido como el chilacayote y que se lleva aproximadamente 6 a 7 días para su cocción de forma natural. Es un platillo exótico, como lo consideran ellos mismos, parte de la gastronomía ozolqueña. Alfredo Santos, camarógrafo. Héctor Rangel, Noticieros Televisa.